¿Qué es la violencia sexual? Yo te diría que en el tema de violencia hacia las mujeres no logramos superar el tema de impunidad y no logramos superar el tema de impunidad porque justamente los funcionarios que te dan servicio en los espacios donde se brinda justicia tampoco han sido necesariamente sensibilizados ni consideran que muchos de los delitos por los que llega una mujer o las contravenciones que llega una mujer a denunciar en temas de violencia son realmente, ameritan realmente. Tiene mucho que ver acá cómo los funcionarios de justicia piensan para empezar. Eso yo te diría como la problemática número uno, que las personas, que los funcionarios públicos no necesariamente han logrado cambiar los patrones culturales que aceptan la violencia como algo natural. Entonces, claro, hay también esta idea de que las mujeres provocamos la violencia que sufrimos, ¿no? Y vuelvo otra vez, o sea, es como dar la vuelta sobre lo mismo, ¿no? Mientras no desnaturalicemos a la violencia, mientras no aceptemos que es una violación de un derecho fundamental de las personas y en este caso de las mujeres específicamente, no avanzamos. Bueno, en la región andina tenemos una condición similar, o sea, te diría que, por ejemplo, Bolivia, las estadísticas de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, están por ahí, ¿no? En términos de violencia. En términos de violencia, sí. Y en términos de justicia. En términos de justicia tenemos pendientes, en todos los países tenemos pendientes, no... Más bien te diría que los países del cono sur avanzan un poquito mejor, a nivel mundial, obviamente los países nórdicos, ¿sí? Pero acá en la región andina es difícil todavía. En Ecuador se habla, por ejemplo, que una de cada cuatro mujeres ha sufrido violencia sexual. Este es el dato oficial nacional del Estado que tiene para violencia sexual en Ecuador. Sí, es altísimo. Eso es lo que nos revela Nelly es que los cuerpos de las mujeres todavía siguen considerándose propiedad de alguna persona, ya sea del padre, sea del esposo, sea del novio también, porque tenemos violencia en el noviazgo, increíblemente. De los exnovios. Sí, y a veces incluso de los maestros, ¿no? Bueno, tenemos cifras que nos dicen que en el Ecuador el 70% de los casos de delitos sexuales en el ámbito educativo se ubica a un maestro, a un profesor como el posible agresor. Bueno, yo creo que en esto nos toca una tarea que no termina, una tarea que es realmente ardua y es seguir proponiendo a los medios de comunicación primero entender la problemática de la violencia como una problemática de derechos humanos. Yo creo que eso puede ser un buen punto de partida, comprender que cada vez que se está violando el derecho de una mujer a una vida libre de violencia, estás violando un derecho fundamental, tan fundamental como el derecho a la vida, tan fundamental como el derecho a tener alimentación. Así de fundamental es el derecho a no vivir situaciones de violencia y más aún si hablas de violencia sexual, ¿no? Que es una agresión a tu ser íntimo, a tu cuerpo, a tu ser vital, básicamente, ¿no? Con los medios de comunicación es necesario seguir debatiendo, seguir entendiendo que hombres y mujeres buscamos igualdad, buscamos aportar en las mismas condiciones a esta sociedad, pero para eso necesitamos mujeres no violentadas. Es decir, yo te propongo que es un tema de derechos humanos, hay gente que te propone que el tema del derecho a una vida libre de violencia puede ser medido econométricamente por un Estado, ¿sí? Yo te podría decir, bueno, ese puede ser un argumento nada más, pero incluso si quieres mirar ese argumento vas a tener menos mujeres asistiendo a los servicios de atención integral, menos mujeres requiriendo atenciones de salud, ¿sí? Menos mujeres que mueren por una violación, que mueren por un abuso sexual el momento que quedan embarazadas y que dan a luz un niño, por ejemplo, en el caso de menores de edad. Entonces también puedes mirarlo por ahí si quieres ser absolutamente pragmático, pero las mujeres no podemos seguir viviendo de esa manera.